Ok Y el astario cae la naranja Y ya tenemos dos ¿Cuál va a ser el final wefes? ¿Cuál es el...? Ahí va Ahí va Una, dos, tres Una, dos, tres Yo digo Tienes permiso para atacar a todos los objetivos ¿A dónde va Yumpy? ¿A dónde va Yumpy? Y aquí, aquí No, pero si estaba ganando Estaba calentando, estaba calentando Estaba calentando el wefes Póngase, póngase pues, póngase pues todos pues Ahí va ¡Hola! ¡En su marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Jajaja! ¡Qué mamón! ¡Bergisel, bergisel, bergisel, wey! ¡Verga, verga, verga! ¡Tiene que pasar la línea verde! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, metenla! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡La última vuelta, la última curva, la última curva! ¡El Newbie viene, el Newbie viene! ¡El Yupi, el Yupi! ¡El Yupi, el Yupi! ¡El Yupi! ¡El Yupi! ¿Qué pasó? ¡No me venía, bergisel! ¡Qué pasó! ¡No me venía!